En el paso del saucito, se me famiaron los remos, se me famiaron los remos Ay, la, 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 si tu alma tiene gritos, aquí nos amanecemos cantando este condenito Vale a mal no haber nacido, vale a mal no haber nacido, para no andar padeciendo, para no andar padeciendo El amar comprometido, es como el andar huyendo, vale más estar tendido, con cuatro velas ardiendo Gracias, gracias